Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más a este tu canal. Y mucha atención porque Paola Turbay, actriz de Ana de Nadie, pidió ayuda urgente en redes. ¿Qué le pasó? Acá te lo contaremos. Bogotá vivió en la tarde del 19 de marzo, una de las granizadas más fuertes de los últimos años, inundando avenidas enteras y colapsando diferentes sectores de la capital colombiana, donde toneladas de hielo se aglomeraron en los andenes, las entradas de los edificios y hasta en las viviendas de algunos habitantes de la ciudad, como la exreina Paola Turbay, quien se encontró con una lamentable escena cuando llegó a su casa. Paola está muy juiciosa cumpliendo con los llamados de las grabaciones de la novela Ana de Nadie, donde ella es la protagonista y ha logrado acumular un gran éxito, pues hasta el momento es una de las producciones más vistas en la noche en la televisión colombiana. Está feliz con su papel y con la producción, sin embargo, esa felicidad se les fumó cuando volvió a su residencia en el norte de Bogotá, donde encontró más de medio metro de agua en su planta abajo y por ende todos sus enseres, muebles y demás empapados. Borrando cualquier atisbo de sonrisa del rostro de la reina, quien hace poco mostró todas las carcajadas que le sacan mientras graba su serie. En las historias de Instagram, Turbay anunció todo lo que había sucedido y hasta pidió ayuda, pues necesita actuar de forma rápida para tratar de minimizar las pérdidas en su hogar. No sé cómo les fue a ustedes hoy en Bogotá con esta lluvia y este granizo, a nosotros nos fue bien, fatal, terrible, se nos inundó el apartamento, más o menos medio metro de agua y estamos llenos de humedad. Ya logramos sacar el agua, pero hay humedad terrible e incluso se nos fue la luz. Acto seguido, la reina le suplicó a sus más de 1.2 millones de seguidores para que le ayuden a encontrar un experto que le ayude en esta contingencia, pues ella no conoce a nadie que tenga la habilidad de sacar de este impase tan lamentable. Lo que quería saber es si alguno de ustedes sabe de algún servicio que me pueda recomendar, una empresa específicamente con números, datos, teléfonos y todo para que me ayuden a sacar la humedad del piso. Si tienen el dato, me lo mandan, porfa. Añadió la reina universal indicando que recibe las recomendaciones a su mensaje directo. En la siguiente historia, mostró cómo su piso estaba totalmente húmedo, sus muebles mojados y la pared brillante, dejando ver que aún tiene partículas de agua en su material. Además, se logra ver en el fondo camas y estanterías vacías y desmanteladas para que se logre ir de una buena vez la lluvia que nunca debió entrar a dicho apartamento. Se va a podrir todo esto, atina a mencionar Paola Turbay, mientras habla con las personas que la están ayudando en esta emergencia. Quien nunca le ha tocado vivir a la bogotana de 52 años, que volvió a la actuación colombiana con el protagónico de remate La Señora Isabel, novela que en la década de los 90 desatotó a una polémica social por mostrar un amorío entre una mujer madura y un hombre más júbico que ello. Mientras que ella logra volver a poner su apartamento en orden, su serie sigue muy bien puesta en el ranking de Colombia, tal como le informa la empresa de medición IUP, encargada de medir el puntaje de audiencia de Colombia. Ana de Nadie se ubica en el segundo lugar con 7.39 puntos, solamente superada por el reality musical de Caracol Televisión La Descarga, alcanzando el primer puesto con 7.61, una diferencia muy corta que en cualquier momento puede eliminarse. Una fuerte granizada cayó sobre algunas zonas de Bogotá, entre estas localidades de Chapinero, donde se sintió con fuerza el aguacero. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos, también llovió en las localidades de Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe, Antonio Nariño, entre otros. Desde el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, pidieron a la ciudadanía actuar con precaución para evitar emergencias, teniendo en cuenta las fuertes lluvias. Y mucha atención porque esta es una triste noticia. Carlos Calero está eluto. Así fue el sentido mensaje que envió ante su dolorosa pérdida. Acá te contamos todo, quédate hasta el final. El presentador compartió un emotivo texto en el que despidió a un ser muy amado. Carlos Calero se convirtió en uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana debido a la amplia trayectoria que construyó en los medios nacionales. El barranquillero continuó con su personalidad, su estilo para conducir, distintos formatos y el carisma que proyectó frente a las cámaras. Robarse las miradas del público durante sus apariciones en televisión, más de uno se interesó en conocer un poco de la vida del colombiano, lejos de los sets de grabación. El artista presentó a su familia, disfrutó sus amigos y plasmó el núcleo que formó con Paulina Ceballos, su esposa. Sin embargo, recientemente, Carlos Calero llamó la atención de los curiosos con una inesperada voz en su cuenta oficial de Instagram en el cual reveló que estaba de luto y atravesando un momento bastante triste. El también cantante se despidió de un ser muy especial el cual marcó su vida y lo cambió todo. De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram, Carlos Calero subió un video en el que plasmó nostalgia y emotividad, además de destacar todo lo bonito que hizo a Kielsen en su vida. El presentador reveló que su mascota, Banana, había muerto, por lo que se quedaba en los recuerdos. Según un detallero integrante, día a día publicó un clip en el que se detallaban situaciones tiernas, divertidas y bonitas que vivió con su mascota, la cual lo solía acompañar en su hogar y los planes familiares. Banana se acostaba junto a él, jugaba en la casa y solía protagonizar grabaciones con sus atuendos de colores pastel. Calero escribió un emotivo texto en el pie de foto de este contenido, señalando lo mucho que le extrañaría de ahora en adelante. El barranquillero exceptó la forma de ser de su perrita, quien siempre le sacaba sonrisas sin importar el estado de alma. Gracias, Banana, por enseñarnos que el amor es incondicional. No importó nunca el estado de ánimo porque con tu movimiento de colita nos arrancabas la mejor sonrisa. Cada ladrido lo sentíamos en nuestro corazón y te vamos a extrañar en casa, escribió el post donde ya reunió más de 3.000 me gusta. Por su parte, Paulina Ceballo, su pareja sentimental, también subió el contenido a su cuenta personal, enviando un sentido mensaje a Banana, quien les dejó un vacío enorme. Mi Banana llenaste nuestra vida de amor puro e incondicional. Serás siempre nuestra angelita con patas. Nunca te irás porque siempre vivirás en nuestros corazones. Gracias, mi gordita hermosa, fuiste lo mejor que soñamos. Te amaremos por siempre. Catalina Gómez también atravesó fuerte pérdida en su familia. Otro de los casos emotivos y tristes fue el de la presentadora Catalina Gómez, quien despertó todo tipo de reacciones entre sus fieles seguidores tras plataformas digitales, debido a una lamentable noticia que compartió meses atrás. La paisa utilizó su cuenta oficial de Instagram y publicó una foto en septiembre del 2022, con la cual afirmó que estaba de luto por una pérdida en su familia. De acuerdo a lo que quedó registrado, la famosa de Caracol Televisión, al igual que Carlos Calero, les contó a sus fanáticos sobre la triste partida de su mascota. La celebridad realizó un post en el que habló de su fiel amigo y compañero, destacando la importancia que tuvo en sus vidas hasta el presente. Según se apresa en la publicación de perfil de la celebridad, Gómez quiso dedicar unas emotivas y nostálgicas palabras a su perro, dándole el último adiós con sentidos agradecimientos por todo lo que pasaron juntos. Gracias amigo, gracias por tocarnos el corazón, por serte años de felicidad a tu lado, por enseñarnos el amor incondicional. Te vamos a extrañar tanto. Aseguró la presentadora sobre la partida de su mascota, a la cual aparece la imagen junto a su hija mayor. A pesar de que se desconocen las causas de la muerte del animal, Juan Esteban, esposo de la presentadora, sí había comentado en el pasado que el perro estaba atravesando fuertes problemas de salud, que lo tenían delicado. Bienvenidos a todos a Noticias Parándola, su canal del entretenimiento.